Las autoridades en Barranca Bermeja han logrado importantes capturas que impactan en la lucha contra la delincuencia en la ciudad. Alias Javier fue sorprendido con una pistola calibre 9 milímetros. De acuerdo con las investigaciones realizadas por las unidades del GAULA, se le atribuyen actividades de extorsión dirigidas a comerciantes, empresarios del sector minero energético y transportadores, no solo en Barranca Bermeja, sino también en la región del Magdalena Medio. La captura de un sujeto identificado con el alias de Javier, de 34 años de edad. De resaltar que esta persona en las actividades de prevención y control por parte de nuestras unidades del GAULA, al momento de la identificación, esta persona portaba un arma de fuego tipo pistola con diferentes cartuchos para el mismo. De resaltar que en el transcurso de la investigación se pudo establecer que este sujeto venía realizando exigencias económicas a comerciantes, al sector minero energético y a transportadores que oscilaban entre 1 y 15 millones de pesos para no atentar contra las personas y contra las empresas. En un operativo separado, las autoridades detuvieron a dos individuos, conocidos como Nene y Carlos, por portar ilegalmente armas de fuego tipo revólver calibre 38. La incautación de estas armas es un golpe a la posesión ilegal de armamento en la región y contribuye a mejorar la seguridad en Barranca Bermeja. La jurisdicción de la Comuna 1, específicamente en el barrio Arenal, dentro de las actividades de registro y control por parte de nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, logramos la captura de dos personas, un sujeto alias Nene de 20 años y un sujeto conocido con el alias Carlos de 30 años. De resaltar que a estas dos personas, al momento de la requisa, se les incauta a cada uno de ellas un arma de fuego tipo revólver calibre 38. De resaltar que estas personas fueron colocadas a disposición de autoridad competente y les dieron medidas de aseguramiento. Estos arrestos son parte de los esfuerzos de las autoridades para combatir el crimen y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos en Barranca Bermeja y en la región del Magdalena Medio.